El cocherito Leré me dijo anoche Leré que si quería Leré montar en coche Leré Y yo le dije Leré con gran salero Leré no quiero coche Leré que me mareo Leré El nombre de María de cinco letras tiene la M, la A, la R, la I, la A, María El cocherito Leré me dijo anoche Leré que si quería Leré montar en coche Leré Y yo le dije Leré con gran salero Leré no quiero coche Leré que me mareo Leré El cocherito Leré me dijo anoche Leré que si quería Leré montar en coche Leré Y yo le dije Leré con gran salero Leré no quiero coche Leré que me mareo Leré El nombre de María de cinco letras tiene la M, la A, la R, la I, la A, María El cocherito Leré me dijo anoche Leré que si quería Leré montar en coche Leré Y yo le dije Leré con gran salero Leré no quiero coche Leré que me mareo Leré El cocherito Leré me dijo anoche Leré que si quería Leré montar en coche Leré Y yo le dije Leré con gran salero Leré no quiero coche Leré que me mareo Leré El cocherito Leré me dijo anoche Leré que si quería Leré montar en coche Leré Y yo le dije Leré con gran salero Leré no quiero coche Leré que me mareo Leré Leré que me mareo Leré que me mareo Leré que me mareo Leré Leré que me mareo Leré que me mareo Leré que me mareo Leré que me mareo Leré Leré que me mareo 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 Leré que me mareo